Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y ahora me doy Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas, te digo adiós Aprendadito, y si quieres, y se termina Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión